que está intentando ir en reconstruir su carrera, que ha tenido problemas de lesiones, pero tremendamente, que es Juan Gabriel Bustos Golovio. Yo hablaba ahora del tema de las entrevistas, y justamente Golovio es uno de los que no le gusta dar entrevistas, pero él también tiene su versión de los hechos. Sí, vamos a la historia de Juan Gabriel Bustos Golovio, uno de los protagonistas de este repechaje, que por la pantalla de Tigo Sports pasará desde la 1.30 de la tarde, el domingo, con la transmisión entre Sporting y el equipo del Municipal Grecia, para definir quién tiene 50% del descenso en su contra a partir del próximo domingo. Ahí en esa prisa no había chance de respirar, de pensar, porque siempre tienes que ganar, siempre, desde pequeño, en las ligas menores, siempre había que ganar, y eso es algo que uno viene trayendo y viene trayendo, y también la mente de cada jugador, porque puede un jugador pasar por Zapriza, pero no se acostumbra a eso. Bustos Golovio es conocido por su paso por el Zapriza, donde sumó cinco títulos nacionales a su palmarés, y estuvo durante más de ocho años, ya que inició ligas menores en el equipo tibaseño. Pero no siempre es así, cuando las luces del estadio y las cámaras se apagan, detrás de cada jugador existe una historia, y esta es la de Juan Bustos Golovio. Muchas veces no salen las cosas como uno quiere, pero nadie va a querer hacer algo malo. Entonces, y todas esas situaciones, y en el fútbol uno siempre tener la presión de quedar campeón o de ganar y eso, también es bonito, pero también es estresante. Es estresante porque el fútbol es muy cambiante, es muy cambiante y por eso yo soy una persona, a como yo decía, que a mí no me gusta dar entrevistas, y a mí me han llamado y, vea, yo por no caer mal mejor no respondo, porque para hacer entrevistas y eso, porque, vea, el fútbol es tan así, tan raro, que si usted no juega, nadie lo entrevista. Y si usted juega un montón, hace un gol y lo entrevistan. Entonces yo aprendí a mejor ser neutro. Desde Nicoya viajó a San José para hacer ligas menores en el club tibaseño, donde le toca afrontar la noticia del fallecimiento de su madre. Yo me vine acá a vivir donde una señora se llama Luz, María, ella es como mi segunda madre, la que me crió, la que me dio de comer, pues a prisa le pagaba ahí, vivíamos como diez. Y bueno, ahí me tocó y me tocó vivirlas prácticamente solo, porque toda mi familia es de Guanacaste, prácticamente sí. Y sí, 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 fue bastante complicado, donde en su momento de ahí yo llegaba a llorar todos los días, en mi cuarto solo, nadie se da cuenta. A mí no me gusta que me vean nada, porque las personas esperan verte débil para atacarte, y yo no soy eso. Entonces, trato de que mis problemas, no enfocar los problemas que no tengo. Si más no recuerdo, hay una enfermedad, a un momento no sabíamos, pero después la investigamos, se llamaba Pénfigo, después me enteré que un compañero tiene una mamá y puede convivir con ella. Entonces nosotros en ese momento, por la falta económica, por falta de conocimiento también, no sabíamos. En su caso, las lesiones siempre lo acompañaron, y a sus 19 años comenzó a experimentar el detenerse de competencia debido a este motivo. Venía de la selección, fuimos a un mundial, sub-20, decía muchas cosas, que yo tenía alguna oportunidad de salir, y se me dio una lesión de cruzado, derecha, de la izquierda, cruzado, meniscos, cartílagos, la rodilla izquierda, imagínense, hijo de puche, me pasaban muchas cosas por la mente, le pasan a uno, y uno está joven, y uno no valora tal vez la magnitud, o uno cree que todo es, y después, bueno, pasa el tiempo y toda la situación, y se viene la rodilla derecha, cruzado, meniscos, y todas han sido difíciles, la verdad que sí, sí, ha sido, no te digo que no, que han sido difíciles, y después se viene la clavícula, después se viene el peroné, el todillo izquierdo, el peroné y todo, y después de eso, con lesiones musculares. Las lesiones se convirtieron en aprendizaje para el futbolista. Cuando uno se lesiona en un equipo, prácticamente va al olvido el equipo, pero aquí sí, la mayoría de la gente le escribe a uno, pero a la hora, a la hora de estar ahí, y eso no, muy pocos, muy pocos, sí. Pasaban momentos en que yo no me podía parar de la cama, imagínense, yo no podía ni ir al baño, no podía ni bañarme, entonces, solo mi esposa, o mi hermana que tenía, mi papá, o mi tía, que siempre me ha ayudado también, entonces, son situaciones que a uno le quedan en la mente, y uno no puede olvidar esas cosas, entonces, pero cuando volví a jugar, otra vez sí, vamos a comer, vamos a esto, ojo a lo otro, entonces, son cosas que uno va aprendiendo en el fútbol, y ya, el fútbol, nada más para irme fácil, y que las críticas, y que usted juegue un partido mal, es un estado emocional, que a usted le cambia domingo, miércoles, mucho, entonces, uno no puede disponer de eso, y eso hay que tener siempre la mente fuerte, el que tiene la mente más fuerte es el que juega a fútbol. Y con esa fortaleza mental, Sporting es su quinto equipo en el fútbol local, tras su paso por Zapriza, Cartaginés, Herediano, y San Carlos, y en el conjunto capitalino, asegura ahora retomar confianza a nivel personal. Hace ocho años, puedo seguir luchando, y puedo seguir, muchas personas lo ven a uno acá abajo, o mucha gente dice que no, pero siempre, el fútbol es tan cambiante, que en un torneo te cambia toda la vida, y así es, en un partido, entonces, por eso yo nunca dejo de luchar, porque uno nunca sabe.